En medianoche el cabrón despierta, muchas mujeres, flores y champas Pa' comenzar la eterna y triste fiesta, de los que viven en el ritmo de un botán Cuarenta años de vida de cadera, blanca la testa, viejo el corazón Hoy puedo ya mirar con mucha pena, porque otro tiempo miré con ilusión La pobre milongas, topadas de versos, me miran extraña con curiosidad Ya no me conocen, es vos, soy viejo, no aducen mis ojos, la vida se va Un viejo verde que gasta su dinero, emborrachando a Lulu con su champa Hoy le alegra el momento pobre obrero, que le pedía un pedazo más de pan Y aquella pobre mujer que vende flores, que fue en mi tiempo la reina del borrón Me ofrece con sonrisa unas violetas, para que alegre tal vez mi soledad Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan, sin techo y sin pan Vendiendo la prensa, ganando dos vidas, que triste el momento quisiera llorar ¡Gracias!